buenos días family buenos días hoy es jueves y este para que se den más o menos una idea nosotros nos vamos este domingo así que ya ya estamos estoy disfrutando así ahora sí de los últimos últimos días de andar por acá y bueno que les digo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo por grabar contenido un poquito diferente un poquito más este consistente de lo que normalmente grabó y siento que en estos días que está por acá que han dado viendo todo lo que grabado en estos últimos días que por cierto cuando estén viendo este vídeo espero que ya haya subido yo y que ustedes ya hayan disfrutado del vídeo de lo del 30 de septiembre de la fiesta de san jerónimo del primer y segundo día de toros y creo que básicamente eso serían los 1 2 tal vez 3 pero yo creo dos vídeos de los cuales yo ya pondría antes de subir este vídeo que voy a grabar que les voy a compartir por acá y bueno hoy es jueves y así que los jueves los jueves por acá en este no aquí no aquí nada pero en baracho es este como un día de mercado o sea que salen muchos más puestos de lo que ya hay en un día normal hay puestos de pescado de quesos de chiles secos de muchas muchas cosas de ropa mucho más de lo que normalmente hay durante la semana los jueves y domingos son los dos días que salen estos puestos y bueno este es donde vamos a ir ahorita porque mi mamá quiere comprar cosas para para llevarnos obvi obvi este chiles para hacer enchiladas así es como como mucho si me siguen en instagram por acá este ven que en un día normal cuando estoy en mi casa en los ángeles como muchas enchiladas como molé todas las cosas ricas ricas que mi mamá sabe hacer de comida que son también típicas de por acá así que es a donde vamos a ir ahorita y voy a hacer mi mejor esfuerzo para grabar todo 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 de nuestro viaje y bueno ahí nos vamos y les voy a hacer aunque sé que a muchos de ustedes tal vez no les importe no les de ni un de esto pero para mí este este él es el outfit of the day tengo puesto un overall de Levi's este un suéter porque está un poquito nublado frío por acá afuera porque llovió este que llovió anoche ahí se ve un poquito llovió toda la noche y entonces traigo mi suéter una cachucha porque es super trendy super trendy converse y mi fiel fiel bolsita de Lululemon y bueno ya son las más seño por acá mi cochinero no me da pena no me da pena son las nueve así que así que ya voy tarde porque ya voy tarde porque dije que nos íbamos a ir a las nueve y ya son las nueve así que me tengo que apurar y ya nos vamos así que y ya mami le cierro allá arriba no como no se ve nada para allá ya cerró bien ya aunque estoy totalmente feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le falta solo al chino o está bien? ¿Cómo? ¿Le falta solo al chino o está bien? ¿Está perfecto? ¿Está bien? ¿Está perfecto? Bueno, creo que yo creo que todos mis videos Los voy a empezar por acá en mi cuarto Porque es my safe space Pero bueno, buenos días, family ¿Cómo estamos? Hoy podría yo decir Que es como mi último día Hoy es viernes Yo me voy a ir el domingo Casi, casi, casi Pero siento que hoy es mi último día como normal Por acá Y bueno Un little room tour Very quick Me acabo de hacer un café en mi máquina De Nespresso Mini que tengo por acá Tengo mi cama Ya la atendí Fun fact de mí Nunca puedo empezar mi día Si no está ya vendida mi cama No lo puedo hacer Anyway Que tengo mi tableta Mi ropero Como siempre sabemos Mi espejo Fab 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 Este Este viejito que compré en Pátzcuaro Me veo con un mueble O nightstand por acá Aún no sé que quiero Pero sé que cuando lo tenga Voy a querer poner ese allí Me encanta Me encanta Tengo mi banca Que ya la vieron aquella vez que la compramos Este cuadro Pintura Que me hizo mi padrino Slash Tío Este en abril Creo que nunca lo enseñé No me acuerdo Este Que más Por acá Tengo mi favorita silla De todo el tiempo Es Creo que me parece Se llama una mecedora Y ese gabán Lo compré también en Pátzcuaro Ahora que fuimos Y este Yo principalmente lo tenía En mente de ponerlo aquí al final De la cama Pero también me gusta mucho Cómo se ve Aquí encima de la mecedora Porque los colores Me gusta mucho El contraste que hacen Con el color de madera De la mesa Así que por ahorita Me gusta Me gusta verlo allí Acá tengo mi Cámara más oficial Que uso para Hacer mis vlogs Graba todo eso Y por acá tenemos Mis maletas Mis mochilitas Que tengo con Pues Obito de mis cosas Y Batitas Que ni las use Por cierto En este viaje Y bueno Ese es un Mini tour Mis zapatos Mis botas Botas Número uno Botas Número dos Mis converse Y mis favoritos tenis Que traje en este viaje Para Usar Que Por cierto Muy cómodos Me encantan Los hago Pero bueno Eso es Hasta ahorita Por hoy A ver que Nos Tiene Este día De sorpresa Hasta ya vamos a salir Con mis papás Y bueno Let's go Ya está aquí en la comera Los arbolitos de navidad No puedo creer que ya Se viene la navidad Y Also You can kind of hear Olivia Rodrigo In the background This is so un bad For me Este Bueno Ok ¿Qué? No No Estamos Ya No 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 Gracias.